el tiempo va pasando, lo cual implicaría que si el control de las cifras de presión arterial se mantuviera en el tiempo, el beneficio por supuesto es mucho mayor. Y estas son las reducciones que podemos observar, desde luego la ley muerte es muy importante, pero quizá las más significativas son la reducción en enfermedad vascular cerebral y en insuficiencia cardíaca. Tristemente, la población mexicana es de las poblaciones que menos control tienen en las cifras de presión arterial y si bien este gráfico revela un control del 21%, el consenso latinoamericano en síndrome metabólico sugiere que el control en hipertensión arterial de nuestra población es apenas del 4.9%. Así es que la siguiente pregunta es, ¿qué podemos esperar de la disminución de las cifras de presión arterial con los medicamentos? Y desde hace ya 20 años, quizá un poco más, la Organización Mundial de la Salud en sus guías, que por cierto nunca actualizó, menciona que la monoterapia tiene en promedio una disminución en cifras históricas de 7 a 13 milímetros de mercurio y de 4 a 8 en cifras diastóricas, lo cual implicaría que la monoterapia es útil siempre y cuando las cifras de presión arterial sistórica no sobrepase los 150 milímetros de mercurio. Una vez que sucede esa situación desde el punto de vista clínica, pues la terapia de combinación dual es preferible porque disminuye la presión sistórica de 12 a 22 milímetros de mercurio y de 7 a 14 las cifras diastóricas. Y finalmente, la reducción utilizando una combinación fija de tres medicamentos, puede reducir prácticamente 30 milímetros las cifras de presión arterial sistórica y de casi también 14 milímetros las cifras de presión arterial diastórica. Y esto evidentemente ya se conviene desde el punto de vista clínico en una forma muy simple para seleccionar el tratamiento de acuerdo a lo que queremos observar desde el punto de vista de objetivo terapéutico. Pero también quiero señalar que la reducción de las cifras de presión arterial con la triple combinación depende del nivel o estadio de las cifras de presión arterial. Así que en el nivel 1, la triple terapia de combinación reduce 19 a 10 las cifras de presión arterial en el 2, 30 y 15 y podemos esperar cuando mayor es el nivel de cifras de presión arterial el grado 3 que es de menos 45 y de cerca o rebasando los 20 en las cifras de presión arterial de la histórica. Y por lo tanto esto corrobora que el 70% de los pacientes requiere de terapia de combinación ya sea con dos drogas o con tres drogas. Y esto ha hecho que diferentes sociedades a nivel internacional como la sociedad europea pues de alguna manera incluyen desde un principio la terapia de combinación dual y como terapia de triple combinación en el paso 2. sin embargo, sin embargo, desde el 2015 que se publicó el estudio SPRINT donde se compararon dos grupos, el intensivo versus el conservador donde en el primer grupo lo que se trató fue disminuir las cifras de presión arterial por debajo de 140 en las cifras históricas versus por debajo de 120 en el grupo intensivo se observó una reducción del 25% extra. Por lo tanto, para llegar a estos niveles pues evidentemente me parece que al requerir de tres fármacos la terapia de combinación triple va a ser en un futuro de recomendación inicial por obvias razones. No cabe duda pues entonces que en la actualidad la pierna angular en el tratamiento de la hipertensión arterial pues es el control del sistema remina angiotensina y en este sentido tenemos dos opciones o la inhibición de la ECA a través de inhibición del sistema de convertición y aquí lo que tenemos es que evita el paso de angiotensina 1 o angiotensina 2 y al hacer eso también evita la degradación de la bradiquilina y por lo tanto tenemos un efecto duado que implica una mayor vasohidratación. El otro grupo farmacológico es el bloqueo de los receptores AT1 a través de los SARA2 donde no se evita la producción de angiotensina pero sí se evita el efecto de esta última sin tener un efecto sobre el hecho vascular dado por los efectos vasohidratadores. Los inhibidores de la enzima convertidora han sido de alguna manera evaluados desde la prevención primaria en enfermedad coronaria como el estudio Europa en enfermedad vascular cerebral, en enfermedad coronaria en disfunción del ventrículo izquierdo y desde luego en insuficiencia cardiaria. De todos ellos, los últimos tres estudios que son los representativos cuando se habla de los metanálisis, hablamos de que el que desvió la curva hacia la izquierda son los inhibidores de la ECA que utilizaron por los estudios multicéntricos que utilizaron como un inhibidor de la ECA el perillopril. Así, ustedes pueden ver cómo en el ASCORT, en el ADVANCE y en el HYDRE hubo una reducción de los eventos cardiovasculares, incluida la mortalidad cardiovascular. Y probablemente este efecto obedezca a que de todos los inhibidores de la ECA es el que más síntesis sobre el óxido minuto tiene y sobre un incremento también en la liberación de la brariquilina. Y por lo tanto, su efecto vasohidratador es quizá el que pueda corresponder en la mejoría de la función endotelial y la disminución de los procesos cardiovasculares. El estudio escandinavo en prevención cardiovascular primaria reveló algo que fue muy importante. Este estudio, quiero recordar, que fue suspendido al año 3 porque todos los eventos cardiovasculares secundarios y terciarios todos tuvieron una disminución del riesgo cardiovascular. Y por lo tanto, el Comité de Ética del estudio abrió el sesgo para evitar o por lo menos para conocer cuál era el grupo que había tenido mayor beneficio. Beneficio que fue, de alguna manera, corroborado en el grupo que utilizó la combinación de amlodipino con perindoprino. El seguimiento a cinco años planeado, pero ya con el sesgo abierto, demostró también en el tiempo, como objetivo al que había llegado, una disminución también de los puntos primarios. El siguiente estudio es el estudio ADVANCE en pacientes con diabetes mellitus. Y en este contexto quisiera yo recordar la importancia del estudio UKPDS que, en el caso del control de la presión arterial, logró disminuir de una manera muy importante las complicaciones macrovasculares que están destinadas en la línea en rojo. Pero no tuvo ningún efecto sobre la presión arterial y el hecho microvascular. Por vez primera, la disminución por debajo de 135 milímetros de mercurio con la combinación de perindobril e intapamida logró no sólo seguir disminuyendo las complicaciones macrovasculares, sino que por vez primera tuvo un efecto directo sobre el hecho microvascular renal, disminuyendo o enlenteciendo la progresión de la enfermedad renal en el diabético. Incluso, sólo hablando de mortalidad cardiovascular, ésta se redujo en un 18%. Y de nuevo, haciendo un análisis de UKPDS con respecto al control metabólico versus el control de las cifras de presión arterial, quiero que observen lo que sucede con enfermedad vascular cerebral. El control metabólico disminuyó 5% versus 44% la disminución y control de las cifras de presión arterial. Y algo mismo sucede con la muerte por diabetes, cuyo control metabólico redujo en 10% versus 32% del mero control de las cifras de presión arterial. Y el doctor Guerra ya nos demostró de una manera muy, muy, muy elegante que de alguna manera el mayor rédito en el diabético está en la disminución y en el control del colesterol y de la dislipidemia. Entonces, los dos factores de riesgo que contribuyen a una mayor reducción de muerte cardiovascular en el diabético es el control de la presión arterial y la reducción del híbrido. Y finalmente el estudio Hyatt, de alguna manera en personas de la edad avanzada, demostró que los efectos pleiotrópicos de la indapamida que son encaminados a un efecto vasodilatador más que diurético tuvieron un efecto clínico tan importante que redujo la mortalidad cardiovascular en un 23%, redujo el evento vascular cerebral, pero quizá lo más importante, con apertura de curvas desde etapa muy temprana. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, hay una disminución del 64%. De tal suerte que los eventos cardiovasculares mayores en este grupo que agrega la falla cardíaca, pues tuvieron una reducción muy significativa en una población de muy alto riesgo de muerte cardiovascular. Así, en Europa, en enfermedad coronaria per se, disminuyó en 20% la mortalidad y en el estudio de Armas un 18%, más lo que ya mencioné del estudio Hyatt, pues hacen que en el Ascot y en el Progres y en el estudio de Armas un 18% la mortalidad